En México, la transformación digital llegó para quedarse. En la Cámara de Diputados, reformamos la ley para que el Sistema Educativo Nacional integre las opciones presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, certificación por examen y educación media superior abierta. Así, fomentamos el uso consciente de las tecnologías de la información y la inclusión en la sociedad digital. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Gracias por ver el video.